Álvaro Soledad, nuestro corresponsal en Brasil, ha tenido la oportunidad de conocer diferentes centros turísticos del epicentro futbolístico que captan la atención de millones de personas amantes de este deporte. Tv Noticias Boyacá tuvo la oportunidad de estar en el Centro de Entrenamiento de Atletas de Sao Paulo, Brasil, donde los periodistas apreciaron un entrenamiento de la Selección Colombia y la rueda de prensa. Nuestro corresponsal ha tenido la oportunidad de compartir con personalidades de la farándula del periodismo deportivo nacional e internacional, así como de conocer lugares emblemáticos para la cultura brasileña.